Pero yo como soy tan ansioso Yo sigo buscando y más nunca pararé Pero yo como soy tan ansioso Yo sigo buscando y más nunca pararé De quieto muchacho lo tuyo llegará De quieto muchacho lo tuyo llegará Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Lo tuyo llegará ¡Vamos! ¡Ahí! Y cuando ella llegue ¿Cómo tú vas a gozar? Lo tuyo llegará Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar Te lo vas a disfrutar Lo tuyo llegará Y tú por ser alabancioso Lo tuyo llegará Y esta salsa que traigo A ti te va a tumbar Lo tuyo llegará Chequea y tu gara Chequea y tu gara Para bailar, para gozar Lo tuyo llegará Oye, escuche esta rica salsa Lo tuyo llegará Y ven a vacilar Y ven a agarrachar Y ven a kumbanchar Lo tuyo llegará Con el sabor de los Lebron A ti te va a gustar Lo tuyo llegará Ven pa' acá Oye, estamos celebrando los 40 años De los Lebron Brothers Caminando Caminando Sabroso, Doricua Pasila, que esto es pa' ti Y pa' la gente de New York A gozar a la hora Ya te quieto muchacho Lo tuyo llegará Lo tuyo llegará Ha llegado el callero Ha llegado el callero Mira y no hay manda Paso, tuyo llegará Porque soy de la calle Y me llaman el callero Paso, tuyo llegará Aunque vengas con puerto Conmigo no vas Paso, tuyo llegará Échate pa' allá Échate pa' allá Échate pa' allá Échate pa' allá Paso, tuyo llegará Lo que tu tienes conmigo Son celos y nada más Paso, tuyo llegará Cuando yo canto con esta banda Se forma la rumba Paso, tuyo llegará Un picantor con los lebros Y no hay manda Lo tuyo llegará Dale cuela a todos los niños Que apures me dicen Lo tuyo llegará